Música 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 Es una charla muy especial Nosotros tratamos de incentivar de que cada vez más mujeres participan pero nos cuesta mucho Lo mismo que los chilenos De hecho esta vez tenemos dos chilenos tres en realidad Y por lo mismo es una charla más importante que el resto porque soy la representación femenina que en 8.8 así que quiero darles la bienvenida por segundo año consecutivo a Zimbay Polideira Termina Vitorino Bienvenida a todos y a todos ustedes Hola, buenos días a todos Bueno, gracias por estar aquí tan temprano super temprano y primero una cosa que tengo que decir no hablo español ni bien digo, es portuñol con el parque o sea, si no comprende que digo oye, que están diciendo que eso no hace sentido porfa pero es eso y bueno muestra charla para presentar si me permites si me permites se me consigue el estilo si señorita ah el primer momento buenos días a todos es un placer estar en Chile en la primera vez en 8.8 para mi es un momento muy muy especial porque es mi primer charla internacional ¿está? estoy muy contenta que esto se pasó en Chile que es una ciudad en un país que a mi me gusta mucho gracias a la presencia de todos estoy emocionada bueno bueno vamos a empezar con algunas informaciones muy muy importantes en el primer momento esta charla nos representa la opinión de nuestros empleadores sean los actuales o los empleadores pasados y los datos contenidos en esta presentación son datos públicos creen tú o no estoy diciendo que son públicos ¿si? y un punto más importante es que la policía de investigación te llama para tomar un café no tiene nada que ver con nosotros ah un primer resumen de nuestra tabla de contenidos para hoy ah vamos a hablar acerca de la vida dramática de una vulnerabilidad vamos a hablar acerca de las divas que nos pasan de moda la vida como estas vamos a hablar acerca de un apete ruso acerca de un apete ruso acerca de un apete ruso y vamos también a ya tenemos un spoiler tenemos escenas de los créditos eso no debería ser me gustaría hacer algo más más no ok ahora preséntate mejor el turno yo ya ok mi nombre es mi nombre es mi nombre es mi nombre es estudiante de máscara en seguridad y soy coordinadora de infraestructura y operaciones de seguridad en morazil tengo 15 años de experiencia y ya he estado involucrada en la comunidad desde 2016 ya creé un departamento de seguridad de información incluso en una empresa que opera acá en Chile por eso estaba acá en el año pasado ya coordiné un equipo de 100 voluntarios en un evento en Brasil y también ya participé en proyectos en grandes organizaciones como en este de hoy Natura IBM entre otras aventuras para allá y bueno este me hice un 8 claro me gusta mucho hacer charlas en otra lengua que las personas no comprenden bien conmigo pero también entienden sabían y también soy estudiante de maestría en ciber inteligencia qué trabajo en recientemente de inteligencia y telefónica nuestra querida telefónica y bueno por más de tres años yo hice muchas cosas de hack-ups mismo en sentido bueno por favor como si van y otras cosas que más me gustan los niches mucho creo que sí creo que sí tenemos que ser basada en una cosa de los otros no me lo está bien nuestros vestidos nuestros vestidos están muy bonitos también ok ok bueno por qué de esta charla es complejo espero comenzar ah bueno este tema decidimos que hacer porque ah un segredo acá ni todo es acerca de cero de vulnerabilidades de día cero ni todo ni todo es acerca de vulnerabilidades con auto escuas y no podemos olvidarnos de las vulnerabilidades heredadas entonces es muy común que cuando se sale una nueva vulnerabilidad las personas ya están corriendo a parchear todo y todo y todo y ya pero tenemos vulnerabilidades en equipos heredados que también necesitan de atención por eso tenemos este tema y bueno por donde empezamos pero con eso claro como dije ayer por partes entonces como nace una vulnerabilidad o sea un investigador o fabricante existe una vulnerabilidad que vamos a hacer todos estos como locos corriendo así y ok vamos a pedir a donatriz que hoy queremos publicarnos nuestra cv ella dice será no sé ok tenemos una poca acá ves la existe entonces ok hay una cv ahora necesitamos un score que puede ser bajo o alto o no sabemos que esto fue loco ¿no? si entonces y ahora claro que los adversarios empiezan a explotar esta poca claro porque no entonces vamos a explotar ok entonces los fabricantes o los pesquisadores que vamos a hacer una mitigación que puede ser una real mitigación o una cosa mera como sabes no tanto correcto tampoco pero una cosa mera y o claro los agrodelincuentes weaponizan esto hay una palabra weaponización en español que existe como de armada o sea creo que es feo armada una vulnerabilidad no sé no sé creo que hay algo un poco más de atrás necesitamos algo algo sí también hay algo importante no solo yo gosto de biches mi amiga también porque hay muchos biches quería poner más biches pero dijeron no pare por favor y bueno y bueno porque hay una poderabilidad que los agrodelincuentes van a hacer vamos a explotar esto es indeterminado bueno empezamos volvemos de lo mismo de lo mismo que nos especializamos cada día más en alguna cosa de diversidad yo soy dentro de la inteligencia de rutina y blablabla los los adversarios hacen lo mismo o sea es una tendencia cada vez mayor de las grandes delincuencias ser especialista en algo entonces se dio los famosos a esos o sea el especialismo en malware o en digital access o phishing en todas las partes de la de la de la de ataque hay una especialización o sea parece mucho más fácil y sencillo esto mejora considerablemente también la eficiencia de los actores de amenaza y constantemente van a buscar nuevas víctimas eso o coordinar ataques completos y nosotros entendemos que vamos a hacer si hay cada vez más complejos y nosotros no podemos hacer nada por ejemplo uno de los temas de ayer que estuvemos en este panel de ciclos de hackers era lo que hacer con inteligencia artificial como esto va a ser bueno para nosotros que somos las buenas personas o para las malas personas y entre comichas eso no? comichas porque bueno todo es una cosa medio gris no es nada blanco negro ahí como más de 50 tons de gris entre las cosas o sea la inteligencia artificial también está ayudando a los delincuentes porque con algunos prompts en o cualquier que sea inteligencia generativa se puede hacer eso y quiero un malware escrito en y que va a explotar no sé que la red tenga esta vulnerabilidad cuidado con los crímenes no? batemos los crímenes después hablamos de crímenes o sea esta vida criminal sí se aprovecha muchísimo de esas vulnerabilidades que encontramos por ahí muchas veces ellas se encuentran primero o sea los zirodees están ahí hay un montón de zirodees están explotados locamente etcétera y que hacemos lloramos es eso que podemos hacer bueno y como la cuando aparece una nueva vulnerabilidad que hacemos todos especialmente las personas de vulnerabilidad un zirodees una vulnerabilidad muy grande bueno sí que tenemos esto en nuestro parque tecnológico o qué hacer podemos marchar pero olvidan que hay muchos softwares heredados o pienso que esto ya fue parcheado por una intervención divina porque es para allá no no es divina divina ah no disculpe jálame por favor disculpe y bueno qué hacer con eso no o sea y vemos en CISA hay un catálogo de CISA hay no sé cuántas mil vulnerabilidad súper viejas como algo desde 2012 o algo así que las empresas tienen todavía en dentro de su organización y qué hacen nada están súper preocupados primero con las vulnerabilidad súper grandes o cirotes por ejemplo estas son algunas más famosas ¿no? es decir de Squawk Alto otras no muchos pero qué pasé por ejemplo estas de B.I.P. son de T.E. ¿cierto? y eso empezó principalmente durante la pandemia de la pandemia porque todos estaban en su casa felices muchos felices algún sitio tengo que ir hasta la empresa ¿y qué pasó? las personas empezaron a trabajar dentro de casa o sea todos estaban mucho más vulnerables ¿cómo podemos proteger las personas en nuestra empresa desde casa de las personas? es muy difícil o sea B.I.P. fue muy atacado todos los días y una cosa ¿está comprendiendo que yo hablo? ¿sí? ok y si están creando una palabra también digan porque es fácil super fácil las veces no es raro eso siempre y perdí bueno F5 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 pero eso es en específico hay muchas muchas todavía voltadas para internet facing public ¿sabes? y ¿qué acontece? ¿qué ocurre? esas son divas que siempre descomajar claro nos vamos a explotar siempre siempre y las motivaciones también los valores son las mismas normalmente dinero plata y ¿qué hacer? tenemos que bachar a veces hacemos a veces no en grandes compañías ese más carga más fácil de hacer porque tiene dinero tiene plata herramientas personas especialistas en eso pero en pequeñas compañías no todos usan bp y usted también usa bp en sus teléfonos nobles ¿sí? no oh no mames no tenemos un problema acá no no es un cifrado también es como muy largo cifrado de su teléfono ¿sí? ¿no? ¿tipina? tengo mi computadora un punto muy importante porque necesito dar un poco de alegría para una vida en Brasil base 64 no es criptografía en español podemos conversar sobre esto después sí hay muchas cosas que podemos conversar además estas vulnerabilidades también esas viejas o nuevas están asociadas a Hemsworth a grupos de Hemsworth como de medio o bajo score por ejemplo algunas de esas vulnerabilidades también están asociadas a familias como o de Conchi aunque era una familia muy muy chingona de Hemsworth y Lockheed todavía continúa siendo una familia no sé qué decir puedo decir una palabra super fea aquí te parece ser de Lockheed que roba nuestro dinerito pero la parte importante es que vamos a tener empleo para siempre con estos atacantes no es bueno pero gracias tengo un empleo muy bueno hay personas de otros países creo asistiendo ¿cómo puede mantener el nivel? es por qué ok perfecto acá bueno Blackhand, Abos, Lobby, bla 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 todos son los lusos pero no sé o de otros países divina dice que no podía decir palabras feas tampoco más de ser personas de otros países más al norte sabes no puedo decir pero está bien yo quiero volver a mi casa ok 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 y ahora dicho de hecho dicho eso vamos a hablar de exactamente que queremos decir en esta charla que esta vulnerabilidad que divina va a explicar para ustedes o que esta vulnerabilidad vieja pendeja y bueno que va a ser vuelvo un rato no puedes quedarse acá por favor necesitas segurar mi mano estoy un poco nerviosa no gracias bueno la CVE que vamos a tratar en esta charla es como podemos ver es una CVE un poco más antigua es una CVE de 2017 es una CVE de ejecución remonta de código utilizando el protocolo SNMP en este escenario estamos hablando acerca de equipos Cisco pero como estamos hablando acerca de un protocolo que es un estándar se puede aplicar a cualquier equipo esto nos vuelve a la cuestión que 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 si que si que si que si bueno en este caso Cisco publico esa vulnerabilidad pero cuantos otros fabricantes de equipos de de red no publicaran la misma y esto y esto no quiere decir que este equipo no está vulnerable si acá el primer es una vulnerabilidad de gravedad 9 y un punto importante es IOS XZ es el nombre del sistema operativo de los switches de roteadores y acá comparto una pantalla de cómo se identifica el tipo de de roteador la versión que está usando y todo lo demás voy a mostrar esto con más con más con una forma mejor de manera bueno el primer punto es acerca del protocolo SNMP es un protocolo que funciona con con concepto de comunidad es decir todos los equipos necesitan compartir esta stringing común para que se puedan intercambiar informaciones entre ellos entonces tenemos una estructura client-server entonces hay un SNMP server que generalmente es un es un sistema de gerenciamiento o un sistema de monitoramiento que colecta todas esas informaciones almacena nos da una visión un poco más bonita vamos a decir así de todas esas informaciones ¿no? 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 y esta clave funciona como una contraseña por lo que para unirse a la comunidad es necesario que se salga cuál es la string actualmente tenemos tres versiones de SNMP siendo la versión la menos segura y la versión 3 la más segura porque bueno SNMP es un protocolo que fue creado en en años 90 no sé cómo fueron los 90 acá en Chile pero en Brasil teníamos algunas cosas un poco extrañas en fin no muy raras muy raras tenemos unas cosas muy raras no sé cómo fue acá y bueno ese es un protocolo que fue creado para hacer solo lo que deberíamos entonces si el objetivo era hacer una comunidad teníamos apenas un string simple sin ningún tipo de criptografía para hacer eso disculpa ningún tipo de cifrado para hacer eso es por eso que acá también comparto algunas strings muy comunes no estoy compartiendo estas strings para que usenlas y si para el contrario por favor no usen lo pueden utilizar para cosas académicas también no para hacer cosas malas por favor este es nuestro nuestro opinión ah bueno lo que pasa es que hizo una búsqueda en Shodan donde más había esta vulnerabilidad en específico o sea hay un montón de lugares hay muchas para acá hay muchas de esas abiertas en muchísimos lugares una búsqueda sencilla encontre los 168 abiertas o sea expostas para la internet todavía puede tener mucho mucho más porque esta fue una búsqueda muy específica era el IP 161 porta 161 esta versión pero se buscó por otra versión o por tal vez la organización cambió la puerta o sea y hay un montón se buscan en todos los países del mundo incluso Latinoamérica estoy diciendo se trabajan en una organización es una buena idea buscar en Shodan no es algo como un milagro Shodan pero ayuda un poco no es en el siguiente de la misma forma que estamos usando a Shodan acá para hacer una actividad buena los ciberdelincuentes están haciendo lo mismo también para el mal entonces la herramienta es la misma pero el uso que va a hacer es que va a decir se va a se va a conversar con la policía de investigaciones o no ya bueno ahora eso es que hice acá preparé un rote solo para no perderme en el personaje para ya nuestra simulación y garantizar que voy a decir todo lo que necesito entonces a veces estoy mirando mi teléfono es para garantir que compartan todas las informaciones que necesito vale incluso el nombre de mi archivo es el roteo de la desgracia cibernética inspirada por si venga las desgracias cibernéticas digo siempre que es una cosa que yo tengo la mayor power band porque me encanta las desgracias ah me olvidé mi rato ah sí sin problema bueno si me encanta para entender el público no no brincadeira uso esta pop para demostrar como hacer este ataque pero por favor apenas para fines acá por favor lo que van a hacer no es mi problema pero si la policía pone tu puerta no diga no conocemos no se que eres nunca vi no hablo tu lingua solo hablo portugués no se que eres no se que eres no se hablar tu lengua no se que eres pero si palabras malas en español solo eso y cosas que aprendí cuando vení en México por eso tengo acento un poco raro una vez para nada y y ¿qué pasa? es mi primer tema que onda que onda ah ahora si está así no para allá perfecto a veces necesitamos solo un minutito para votar ahora si estamos listos para para seguir si ah bueno en este escenario estamos simulando un ataque de un insider es decir un insider es cuando tiene un atacante dentro de su dentro de su corporación y en este caso estamos simulando un atacante interno que vendió sus credenciales de acceso administrativo no se si eres se se exagere mucho en este escenario no 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 se no se no se no se a veces pasa que ocurre necesito un dinero pero ok no se me disculpe se exagere en este escenario pero necesitaba de una buena historia para mi demo es la única cosa que pensé ah bueno para quien no conoce este Cisco Packet Tracer es un simulador de red de Cisco es muy utilizado para para aprender redes ya y las personas utilizan mucho cuando están entrenando para CCNA CCNIP u otras certificaciones de red y en este caso tenemos una red simple con dos switches un servidor de correo un y un PC que es el PC de nuestro analista que va a ser utilizado para esto entonces primer perfecto ya se di el buffer el sniffer disculpa ves que ya está empezando a funcionar entonces acá tenemos algunos protocolos en este caso un protocolo que llamamos STP que es un protocolo de entroncamiento entre switches este protocolo siempre está funcionando siempre está activo entonces en este momento no me interesa mucho entonces voy a hacer el siguiente a ver voy filtrar los protocolos que quiero para esta diversión disculpa para esta para esta demo entonces por hoy que queremos me desmulta pero a veces necesitamos hablar de algunas cosas que no son tan simple así pero nos va infortunadamente nos va a ser útil perfecto no soy sniffer ya está listo para para empezar bueno en un primer momento un un atacante necesita descubrir dónde está en qué red está y hay dos modos y el modo fácil y el modo difícil y el modo fácil eh él usaría un elma que es un que es un software de escaneo de red pero se está en en una situación donde no tiene lo que hacer ah ah dios mío los crímenes puedes hacer eso dale perfecto entonces acá ya tenemos dos informaciones muy importantes la primera información ¿quién es? ¿hay alguien que trabaja con red team acá? ¿sólo uno? ¿sólo uno? ¿sólo uno? ¿sólo uno? de teams acá? entonces mira a esas personas entonces perfecto acá en esta situación ya tenemos dos informaciones muy importantes el primer es la dirección IPv4 que es la dirección del equipo y tenemos también el de Fuguetoy ah divina el de Fuguetoy es el P1 siempre es así casi siempre en verdad en verdad en todos estos años la única la única la única mudanza que vi jajaja para en los estudios de 6 años la única que vi es bueno mira como soy inteligente voy a cambiar el IP1 para el IP254 jamás jamás voy a encontrar wow entonces el primer tip que dejo es el IP1 de una subnet o el IP254 son IPs muy interesantes y pueden llevar a caminos muy interesantes ¿no? perfecto entonces ahora que ya tenemos el IP el IP1 ya sabemos que esta red tiene un elemento de capa 3 entonces por eso digo cuán importante es el conocimiento acerca de las bases no vas muy lejos si no tienes un conocimiento muy no puede ser grande pero si no conoces las bases de red del desafío hacer una movimentación lateral sin saber un base con el red ah después me comento imposible entonces acá tenemos ya descubrimos que tenemos un elemento de capa 3 ah que bueno eh sabemos que tenemos un elemento ah de capa 3 en otro punto más importante la máscara de subred ah acá sabemos que tenemos 254 IPs válidos entonces en un escenario más difícil tendríamos que hacer pin en todos los intereses IP 9268 punto 0.2 punto 3 punto 4 y así te va pero si tienes un tema por ejemplo puedes hacer eso simplemente con una línea de comando caso que no te vaya y acá y acá también expresando la importancia de la segmentación de red porque como vamos a ver en este caso acá tenemos solo ah solo un segmento de red pero se tiene 2 3 4 más segmentos de red puedes ver que ya está complicando un poco más ah el trabajo del cibertengüente porque si tienes una red segmentada por ejemplo en este caso el primer red que se va a encontrar es la red de ordenadores o impresoras o algo así si tienes una red apartada de servidores ya complica un poco más la vida del cibertengüente si dale entonces en el primer paso ya descubrimos acá que tenemos una red ya sabemos que tenemos algunos algunos dispositivos y acá ya puse una información acerca de las decisiones varias que tenemos para este sitio entonces el próximo paso es justamente descubrir cuál sería el protocolo disculpa cuál sería la community de SNMP y para esto no hay no hay mágica es necesario hacer fuerza bruta por esto que volviendo a nuestra presentación digo que no es interesante usar strings comunes como nombres de community de SNMP justamente porque en un escenario real se va a utilizar fuerza bruta para eso como en todas las contraseñas hay como una lista de contraseñas para garantizar que están con contraseñas seguras no no y después un password spray ah y si no bueno eso no me da se quiere verificar la seguridad de sus contraseñas no no bueno las personas están con miedo disculpa bueno volviendo a nuestra presentación entonces ahora ya sabemos que tenemos un equipo de capa 3 entonces en este escenario estoy usando configuraciones que ya están listas pero en un escenario real hay mucho más posibilidades que se pueden dar para eso entonces acá voy a poner 1p2 1p8 1p2 0.1 y acá ya descubrí mi increíble string dsnmp que voy a decir a ustedes que es cisco wow muy fuerte entonces no lo uso y voy a hacer una operación get esta conseguen ver esta esta bien para ver porque ahora voy a compartir algunas informaciones que se precisa leer entonces quería saber si está todo bien todo bien si perfecto bueno bueno esta información que tenemos acá es el modelo del equipo que en este caso es un 3560 y acá comparto una velocidad los equipos más antiguos los equipos que empiezan con 2 son equipos de capa 2 o sea solo hacen switching con mutación y los equipos de capa 3 son equipos que también tienen capacidad de rotear entonces es un switch y también un roteador entonces cuando se cuando se usa esto es posible ah terino pero es lo mejor que consigo hacer y no 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 quiero saber de eso estoy peleando con mi nemo es normal no te preocupes acá tenemos la versión esta es la versión de iOS o sea este equipo está usando la versión 12.2 y esta versión ya está descontinuada entonces es una versión que no tiene más soporte de Cisco esto abre una posibilidad de otras vulnerabilidades para se explotar muy grande porque por ejemplo al contrario de un equipo común un equipo de red su manutención es más difícil que la manutención de un computador o de un servidor porque es un equipo que necesita hacer una ventaja de manutención sea para hacer un upgrade de software sea para poner una nueva configuración o algo así Dale continuando acá tenemos también a object id uptime en este caso es un uptime pequeño porque acabé de acceder a este lab pero necesito compartir una broma que una vez compré una broma de aniversario para un switch porque tenía un uptime de 10 años entonces es una broma pero es algo muy común porque generalmente en estos equipos no es común que se haga un reboot generalmente generalmente eso se hace reboot si hay una ventaja de una tensión eléctrica o algo así hay también otras posibilidades en este caso no las tengo acá pero con estas informaciones acá es posible obtener un contacto porque cuando se configura un cliente de CNP necesitan poner un correo un teléfono un nombre de la persona que es responsable por este equipo el nombre del equipo entonces con esta información también será mucho más sencillo descubrir los otros porque generalmente se tiene un estándar de nombres en la red es también a la ubicación de este equipo entonces si es un equipo que está acá en Chile si es un equipo que está en Brasil o en otros países también es posible descubrir esta información con CNP y muchas informaciones más porque es un protocolo que tiene como como función justamente consolidar estas informaciones en una interfaz que según si ve no es una interfaz tan bonita a ver muy bueno así entonces el próximo paso acá es intentar acceder a este equipo ya que ahora ya tengo más informaciones acerca de su dónde está qué equipo es cómo hacer entonces bueno ya sé que es un equipo Cisco entonces el primer intento que voy a hacer no sé cómo no no porque como es negro es más hacker entonces 921628.0.1 wow tenemos acá una interfaz o sea acá ya tengo dos problemas el primer problema es que este switch tiene internet habilitado y acá nuevamente después de inventar una fuerza bruta acceder acceder al equipo si bueno un switch tiene dos formas dos cómo puedo decir voy a intentar un switch Cisco es basado en Unix entonces los comandos que funcionan en Unix casi todos funcionan acá también entonces tiene dos modos un modo user que es básicamente este modo que estamos y hay un modo a un modo privilegiado entonces se pongo enable y nuevamente la terrible escena contraseña Cisco ya puedo acceder al modo al modo privilegiado a Sibere le gusta mucho internet ves como es seguro Sibere ah sí claro es que sí le compartieron una parte muy interesante ah ya esto es muy bueno ahora van a entender por qué a Sibere no le gusta mucho a teonet user access verification password es una representación pero acá es posible ver que todo que está trafegando en teonet se hace un sniffer se usa un wire shark o algo así es posible hacer enter esto acá significa un enter o un espacio y es casi como no sé si hay un término parecido en español acá es como un cheerleader dame C dame C dame C no eso si vele que pasa vergüenza necesito necesito ser amiga en estas horas y con certeza vale para el sol por el resto de mis días pero estoy me divertido mucho ese un nuevo carácter de espacio y allá bueno ah ya es posible entender que se hace un sniffer o se hace un un spam port es posible capturar todos los datos que están en aquel en aquella en aquella red y acá estoy muy criminosa hoy no esta 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 por favor se tienen dudas solo preguntas si me estas gustando de esta versión mía un poco más criminosa un poco lo hicimos como una live crime pero esta bien perfecto seguimos otro punto la posición del sniffer en la red es muy importante porque acá básicamente estoy poniendo el sniffer en la port de la red entonces hice un port mirror y básicamente como funciona todo el tráfego que llega a este switch también es despechado con el sniffer adivinase todo un computo con 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 wire shark en esta puerta funciona de la misma forma mmm si pero no cuenta para mi por favor bueno volviendo 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 a nuestros crímenes disculpa volviendo a nuestra a nuestra demo acá ya sentimos a el equipo y ahí estamos en modo prioridad privilegiada yo no sé por qué todas las personas de red tienen este esta cuestión de siempre dale enter sin motivo ah no es solo conmigo que pasa eso no? todos hacen eso si muchas gracias ahora me siento es un sentimiento muy acogedor muchas gracias dale entonces en este caso ya estamos en el modo privilegiado del equipo y es posible hacer una copia de cualquier archivo utilizando comandoscopy entonces le ven que estamos estudiando porque acá es un estudio cierto? la cv que estamos estudiando utiliza a remote code distribution entonces es una rc entonces es necesario cargar un código malicioso que no te preocupes lo voy a hacer acá para felicidad de algunos y tristeza de otros no sé y es necesario cargar este script de alguna forma entonces para esto hay algunas posibilidades y una de estas posibilidades es el comando copy el comando copy nos da algunas informaciones entonces es posible las informaciones que por supuesto son más valiosas es posible hacer una carga utilizando FTP SCP o TFTP en este caso se usa mucho TFTP porque es un archivo que permite la carga de archivos de imagen o sea si quieres actualizar un switch necesita cargar esta imagen de IOS y para esto para esto el modo necesario el modo recomendado es TFTP TFTP es una es un protocolo que significa Trivial File Transfer Protocol o sea es un FTP más leve pero con la misma inseguridad podemos decir así entonces con este archivo es posible cargar imágenes del sistema operativo IOS y también es posible cargar archivos de configuración entonces si hacemos un comando como este en la vida real teníamos un TFTP server por lo tanto lo voy a hacer a esas personas de las personas están se lo hacemos así copy TFTP startup config tal si hacemos este comando es posible que tener un TFTP server puede ser esta máquina en la misma red que estamos este es el único prerequisito es posible cargar un archivo para la memoria del switch o goteador y directamente en el disco duro entonces se directamente en el disco duro porque en este caso te explico porque es cuando lo dices porque en el portugués cuando todo termina con una cosa es un poco rara y algunas palabras que hicimos en español en portugués queremos hacer otra cosa y el disco duro para mí si disculpe no pero olvide de esto déjame no no conozco encontré la calle y troce para acá perfecto entonces se hace esta carga y por qué esta información es importante porque así mismo que se haga el reboot del equipo hay una persistencia allá entonces estoy con una invasión y voy a desconectar para todo y voy a hacer un reboot en los equipos de red no resuelve esto se va a ser resuelto caso haga un showrun revisa toda la configuración del equipo para ver si no hay algún apuntamiento externo para un FTP que lo conozca entonces esta es la única forma de eliminar esta esta persistencia si y así está listo para seguir con su ataque y desviotación volvemos a nuestra programación normal gracias a todos lo que pasa esta fue una demostración de lo que este APT hizo este APT ruso como se ve Putin en su bolso porque esta es como una rusa seguro que sí que pasa con este APT una de las cosas que hizo fue utilizar como como se dice utilizó como una como phishing modelo de OnlyFans para traer personas para atacar estas empresas claro porque dentro de las compañías se puede utilizar OnlyFans claro y bueno como le hizo para atacar esta vulnerabilidad y miramos la parte del RET yo voy a mostrar ahora este TTP es la parte que me gusta las desgracias así me la muestra una parte y me la muestra la otra o que APT 28 hizo accesos iniciales porque son estas aplicaciones que están expuestas de internet entonces hay cuantas variedades que tienen aquí y reconocimiento todas las informaciones se encontraron ¿cierto? para eso ¿qué hicieron ellos? ¿qué hicieron? utilizaron este malware este Jaguar Tooth ese es TTPs más largo claro ¿cómo empezaron a hacer todo? desde Defense Invasion Initial Obsess que es lo mismo explotación de Public Facing y todo más como explotaron los datos la colección Discovery esto es muy importante mira esta es su computadora necesito ver aquí que notas yo hizo para eso y ¿cómo cambio acá dentro de su computadora? porque tengo que ver mis notas para explicar mejor esto disculpe problemas técnicos esto esto no es como ahora está acá pero va a aparecer entonces ok no importa lo que pasa es que este malware no tiene persistencia o sea no se que se hace un reboot eh desaparece pero como Dina dice bueno en claro en switch en eso no se hace un reboot constantemente pero este malware y si se habilita la configuración de red o sea se genera para siempre este malware este malware que como sabes APT son los hackers de esta donación o sea estos son rusos que quieren inteligencia de otros países que quieren no tanto dinero pero más inteligencia no se que quieren como modelos de OnlyFence pero hicieron ataques contra a ver y lo ha escrito en en 2016 en revisiones de Estados Unidos eh contra un montón de cosas incluso ayudaron a otro grupo de inteligencia justa de Rusia que es que eh St. Warp St. Storm o sea hicieron un wiper ultradestructivo y este malware en específico utilizan personalmente para este tipo de ataques fue el comienzo de este año que hicieron o sea como y como no sé antes 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 perdón es difícil parecer inteligente en otra lingua pero disculpen estamos intentando y y que hicieron todavía hay muchos muchos routers que no están pachados como mostré en en o sea este malware puede estar utilizado por otros actores de amenazas porque si se está en línea se puede vender o no sé quizá puede atacar no sé cual empresa o compañía quieren atacar por eso es importante mostrar estos TTPs porque esto va a ser como cómo vamos nos defender si sabemos los TTPs es mucho más fácil mucho más sencillo defender la compañía o qué ocurre ahora hay que según este forecast de 2023 desde el comienzo del año claro las vulnerabilidades críticas sí hay un montón de vulnerabilidad que pasa entonces son explotadas porque no son pacheados eso es siempre ocurre pero para el próximo año lo mismo va a ocurrir porque no cambia mucho porque las personas las compañías insisten en no pacheados más viejas eso es muy muy importante y vamos a empezar a ver ahora muchas cosas hechas con inteligencia generativa o sea no sé qué no sé qué hay un montón en underground que están vendiendo o a veces sólo su código libre que puede crear su propio y esto va a aparecer mucho 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 más en los próximos años es un problema para nosotros que intentamos defender pero si es un cybercriminoso delincuente bueno está un plato entiendo de oportunidades también y con eso termino acá muchas gracias muchas gracias muchas gracias a todos